¡Por fin empieza de nuevo la Liga! Vamos a hacer la premia de nuestro 1x2 jornada número 7, el mes de octubre de fútbol. Es una absoluta locura, con Liga todos los fines de semana, con Champions todas las semanas, con Europa League todas las semanas, con Conference League todas las semanas. La verdad es que vamos a tener fútbol todos los días. Nos vamos a cansar de ver fútbol o se van a cansar de que nosotros veamos fútbol. Una de dos, los que estáis viendo el vídeo. De mí seguro que se cansan, ya os lo digo yo. El viernes empieza la jornada, esta jornada número 7, el partidazo, otro partidazo en Samamés. ¿Qué temporada? Estamos viendo el Athletic Club de Valverde contra una Almería que ya sabemos que es desde la baja de Sadikumar, desde la baja del nigeriano, desde que se ha ido a la Real Sociedad. Incluso en la Real Sociedad no la ha ido muy bien. Ya sabéis que tiene una lesión bastante grave, que va a tener que casi perderse toda la temporada si no se la pierde completamente segura. Como digo, la Almería es que no conoce noticias positivas desde la salida del nigeriano. Ni Ramazani, que estaba siendo una de las revoluciones de las primeras jornadas en esta liga, ha podido remontar o reubicarse o coger un nuevo vuelo. La verdad que la Almería, sobre todo para mí en ataque, está siendo desastroso. No tiene prácticamente oportunidades claras de meter un gol, pero es que en defensa también está recibiendo, como el partido, por ejemplo, del Powerhouse Stadium contra los Asuna, que fue un 0-1, pero se mereció perder por bastante más. El Almería, una Almería que, como digo, no coge el vuelo en comparación a un Athletic Club que está ahora mismo en primera clase. Está en primera clase el equipo de Valverde con una de las revelaciones ya totalmente, o parece totalmente consagradas, de la liga con esa convocatoria por Luis Enrique. Estamos hablando de Nico Williams, está siendo uno de los mejores del equipo. Ya lleva dos goles, anotó su primer gol contra el Elche y luego contra el Rayo en San Mames. Y además la imagen del Athletic Club, aparte de ser valiente, aparte de ser ofensiva, está consiguiendo puntos. Lo vamos a ver en la tabla clasificatoria. Porque si bajamos un poquito aquí a la tabla clasificatoria, estamos viendo que el Athletic Club está en posiciones de Champions. Va cuarto con esos 13 puntos, 4 victorias, un empate y una sola derrota. En cambio, el Almería, que con ese puesto número 16, no está mejor que mucha gente, que muchos equipos en la liga, solo conoce la victoria, una victoria, perdón, un empate y 4 derrotas. Totalmente al contrario que el Athletic Club. Lleva muy mala racha porque son 3 derrotas seguidas lo que lleva el equipo de Rubí. Y necesita una, como digo, reubicación de absolutamente todo lo enseñado anteriormente sin el Igeriano. Porque ahora ya no estás, en este caso, con uno de los mejores delanteros de la liga. Hablando del duelo histórico, esto es algo que vamos a ver ya habitualmente en los 1x2. Pues bueno, hablando del duelo histórico, no se han enfrentado en muchas ocasiones este Athletic Club Almería. Recordar que el Athletic Club se ha mantenido en primera muchísimos años y el Almería sí que ha pasado algún periplo bastante extenso en segunda división. Pues hablando de los dos equipos, ahí estáis viendo, en casa, en Samamés, muy pocas victorias de la Almería. Solo una en seis partidos, cuatro victorias y un empate. Lo que ha conseguido el Athletic Club a favor. Hay que remontarse bastante en el tiempo. Es la temporada 2008-2009 en la que la Almería ganó 1-3. Lo más preocupante es que los últimos ocho partidos que se han enfrentado son siete victorias para el Athletic Club. Un empate, así que lleva ocho partidos sin conocer la victoria de la Almería en este duelo directo. Para mí ahora mismo, favorito del Athletic Club, así que le doy un 1. Vamos al segundo partido y es este Cádiz-Villarreal. Un Cádiz que ha conocido la victoria, ha conocido sus primeros puntos y ha conocido su primer gol. Porque el gol que mete en el descuento Álvaro Negredo para darle la victoria al Cádiz frente al Valladolid en el Estadio Zorrilla, hay que decir que era lo primero de todo. Primeros puntos, primeros goles, primeras buenas sensaciones. A pesar de que, vuelvo a repetir, que me quedé un poquito, perdón que no se ha cambiado el grafismo, me quedé un poquito extraño, ¿no? Con la celebración de Negredo no parecía muy contento. No sé si hay algún tipo de problema en el vestuario, pero estaba claro que si en cinco jornadas anteriores no has anotado ni un solo gol, no has conseguido ni un solo punto y además has sido vapuleado y goleado en diferentes ocasiones, pues entiendo que tampoco el ambiente sería el más propicio para celebrarlo hasta que no pitara el final. Hasta que pitara el final, en este caso el árbitro, que ahí sí que se celebró un poquito más. La victoria de los de Sergio González, que como digo, le dan los primeros puntos. En cambio, el Villarreal, pues bueno, buenas sensaciones las de una llaman. Y sí que es cierto que viene de una derrota en el Benito Villamarín contra el Betis por solo un gol. Para mí mereció un poquito más el Villarreal en dicho partido, pero ya sabemos que los partidos complicados, los partidos grandes, a una Gemini le suelen costar, sobre todo en competición liguera. Y hay que decir que tiene grandes jugadores, que tiene grandes jugadores. Gerard Moreno ya sabéis que no fue a la convocatoria española por esas molestias en las que tuvo que ser sustituido y no pudo participar tampoco el partido completo en el Benito Villamarín. Así que veremos a ver cómo se recompone un poco el equipo de una Gemini y encuentra sensaciones de nuevo cercanas a la victoria. Porque hay que decir que en la tabla clasificatoria ha empezado bien el Villarreal. No cabe duda. Pero fijaos, puesto sexto ahora mismo ocupando Europa League por delante del Atlético de Madrid. Viene de un empate y una derrota. Ahora mismo es lo que viene el Villarreal. Malas sensaciones en esos últimos dos partidos. Y son 11 puntos y a 7 de diferencia con el Real Madrid. Está claro que el objetivo del Villarreal es Europa, continuar en Europa y afianzándose, sobre todo en Europa League, que no sea de nuevo la Conference League, aunque ganándola. Ya sabéis que accedería directamente al ser el campeón de Conference League a Europa League, pero importante en este caso en esas zonas ligueras. Por parte del Cádiz hay que seguir remando, hay que seguir remontando, hay que seguir intentándolo, hay que seguir lo mejor posible. Porque hay que conseguir puntos como sea para lograr la salvación. Ya costó el año pasado y va a costar, sin lugar a dudas, perdón. Este es la única victoria a la que conoce la última jornada contra el Valladolid. Y hay que decir que esos tres puntitos son buenos, pero hay que seguir sumando. Está muy cerca de la salvación ahora mismo momentánea porque solo llevamos seis jornadas. Pero si vuelve a entrar en el bucle, en el bache que tenía anteriormente, pues mal. Los de Sergio González, que no les doy como favoritos, voy a darle victoria al Villarreal. Así que victoria para el equipo de Unai Emery. Vamos con el siguiente partido que es este Getafe. Valladolid, un Getafe que bueno, no está mal, no está mal. Son dos victorias del Getafe en las últimas dos fechas. Viene de ganar a los Asuna por 0-2 en un partido que sí que es verdad que los Asuna se queda con uno menos. Pero dio muy buena imagen el Getafe, sobre todo en defensa, que es uno de los fallos que estaba teniendo. Y el Valladolid, pues el Valladolid lo está intentando todo. Buenos partidos, tanto con Girona como con Cádiz, pero ninguno acaba rematando a puerta de la manera más efectiva y finalmente pierde esos dos partidos. La imagen de Pacheta, la imagen del equipo, es de un equipo valiente, un equipo ofensivo, un equipo que lo intenta. Pero un equipo que sobre todo para mí con Asenjo en portería lo está pasando un poco mal. Yo veo un recambio ya de Massip en este partido, de que ya empiece a ser el titular Jordi Massip, que fue el titular por supuesto en ese ascenso de segunda división a primera. Yo creo que vamos a ver algo más asiduo en estas jornadas que con Asenjo, el ex portero del Villarreal en portería del Valladolid. Hablando de la clasificación, hablamos de un Getafe que sí que es verdad que está bien con esas últimas dos victorias. Empezó muy mal, recordemos, solo había logrado un empate en esas primeras cuatro jornadas, pero esas dos victorias que ha conseguido ante Real Sociedad y Osasuna, pues le afianzan con siete puntos ya en ese puesto número 14. Por parte del Valladolid, esas sensaciones no se transforman en puntos ahora mismo y está en ese último peldaño del descenso, puesto 18, con cuatro puntos. Ha conocido la victoria ya y un empate en el Ramón Sáchez Pijuan. Hablando del duelo histórico de estos dos equipos, sí que es verdad que tampoco tenemos tantos enfrentamientos. Son 16 en total. Estamos viendo que en el campo del Getafe, en el Coliseum, Alfonso Pérez habitualmente domina este caso el Getafe de Quique Sánchez Flores. La última visita del Valladolid fue con victoria, 0-1 ganando en dicho campo. Y además, en los últimos tres partidos, los últimos tres partidos entre Getafe y Valladolid, el Getafe no ha podido conseguir la victoria. Así que tiene que afianzarse en casa Quique Sánchez Flores, que es un territorio que le gusta mucho. Ya sabéis que el año pasado solo ganó un partido fuera de casa. Aquí en esta temporada ya lo ha hecho, ya le ha ganado a los Asuna, así que tendrá que afianzar puntos el Getafe en casa. De momento, la imagen que me han demostrado los dos equipos, yo voy a dar un empate. Así que empate entre Getafe y Valladolid. Vamos al siguiente partido, vamos a este Atlético de Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, perdón. Un partido que va a ser absolutamente trepidante. Es un duelo histórico, es un duelo de Europa en estas últimas temporadas porque son dos equipos que asiduan a esos primeros cuatro puestos de Champions League. Un Sevilla que viene de un tsunami tremendo, de una explosión nuclear. Porque entre Julen Lopetegui, que está a la cabeza de este proyecto, con Monchi también, por supuesto, el que encabeza los fichajes, ha sido un mercado de fichajes desastroso. Han desaparecido sus dos centrales, Diego Carlos y Koundé, y ha tenido que reforzar esa defensa como ha podido, ni mucho menos bien. Porque ahora mismo Julen Lopetegui está tirando de dos canteranos. Sí, dos canteranos. Uno en el lateral derecho y otro en el central. Hay que decir que de momento le está funcionando un empate contra el Villarreal. Antes decía que el Villarreal, el último partido del Benito Villamarín, no era contra el Sevilla. Un empate 0-0 en el Ciudad de Valencia. Pero, como digo, el Sevilla que viene, sobre todo yo creo, reforzando esa defensa, no encajando goles, es lo más importante. Venimos de Champions League, Copenhague y luego en el Villarreal. Son dos partidos sin encajar goles, pero le falta ese pasito en ataque. Es una cosa o la otra y falta carburar. Falta, en este caso, generar las ocasiones suficientes. Por parte del Atlético de Madrid, ya sabemos lo que es el Atlético de Madrid en estas últimas temporadas. El Cholo Simeone, algunos partidos muy bien, otros partidos muy mal. Recuerdo ahora mismo las declaraciones de Champions League, un partido en el Bayern Leverkusen, que se le ve a un Atlético de Madrid más ofensivo, más confiado en ataque y que finalmente acaba perdiendo 2-0. Y dice algo así, dice el Cholo Simeone, como he jugado a lo que se quería y finalmente acabamos perdiendo 2-0. Entonces, pues esperemos un resultado bastante apretado. Hay que decir que la clasificación ahora mismo, pues el Atlético de Madrid está bastante mejor que el Sevilla. El Sevilla en puesto número 15 con solo 5 puntos con los últimos dos partidos. Una derrota, un empate, perdón, y una victoria. La victoria en el campo del español. El Atlético de Madrid, sin embargo, que está fuera de los puestos de Europa League. Ahora mismo, séptimo puesto, ocuparía la Conference League con 10 puntos. El Atlético de Madrid, un poquito... Que le falta también coger ritmo. Le falta coger ritmo a diversos equipos ahora mismo en la Liga. Bueno, es un duelo histórico, como hemos dicho. Se han enfrentado hasta en 156 ocasiones. Y hay que decir que el Ramón Sánchez Pijuan se le da bastante bien al Sevilla. Como bien es claro, de local tiene muchísima fuerza este equipo de Julen Lopetegui. Son 32 victorias lo que ha conseguido en 78 partidos el Sevilla. El Atlético de Madrid solo ha salido victorioso del feudo de Nervión en 16 ocasiones. Y hay que decir que el Atlético de Madrid, en sus últimas cuatro visitas al Ramón Sánchez Pijuan, no ha ganado ninguna de ellas. Ha sido siempre favorable al Sevilla. Y es que los últimos ocho partidos entre estos dos equipos, ocho partidos entre estos dos equipos, solo el Atlético de Madrid ha conseguido una vez la victoria. Así que el Cholo Simeone tiene una cuenta pendiente con este Sevilla. Veremos a ver lo que pasa. Para mí, va a ser un empate. Así que con eso me voy a quedar. Empate entre Sevilla y Atlético de Madrid. Cerramos el sábado de fútbol con este Mallorca Fútbol Club Barcelona. Un partido que, a priori, el Barcelona es bastante favorable, tanto ahora en el presente como en la historia. Pero es que hay que dar un pequeño dato, muy importante. Que es esa defensa que tiene en circunstancias el FC Barcelona. Koundé fuera, Araujo fuera, Bellerín fuera. Son muchísimas bajas lo que tiene, en este caso, el FC Barcelona, el equipo de Xavi Hernández, en defensa y que va a tener que amoldar para tener un mes frenético, como hemos dicho, de Champions League, Liga, continuo, toda la semana y entre semana. Así que, como bien ha dicho Xavi en rueda de prensa en el día de hoy, es para estos partidos y estas circunstancias que le han pasado en defensa, es para reforzar de que hay un gran plantel, una gran plantilla. Así que habrá que verlo. El Mallorca, que para mí, ya lo he dicho varias veces, pero vuelvo a repetirlo y dejo ya mis palabras aquí, está siendo una de las revelaciones de la temporada. Una cosa que ha hecho Javier Aguirre es, ¿qué tengo y qué puedo aprovechar? ¿Qué tengo? Muriki y Kangli, eso es lo que tengo que aprovechar, y un gran portero. Voy a afianzar, por lo tanto, la defensa. Lo que más trabajo necesita es la defensa. Y es lo que ha hecho Javier Aguirre. Es que está cumplimentando unos partidos tremendos, buenísimos. Viene de una victoria contra el Almería y la verdad que es que me parece sensacional el trabajo en este caso que está haciendo Javier Aguirre con este Mallorca. Para mí, la sorpresa de momento de la temporada del Barça, no hay que hablar otra cosa de que el ataque da un miedo de Locos, que es el máximo goleador de la Liga, que ha recibido muy poquitos goles, solo un gol ha recibido, es el equipo menos goleado de la Liga, así que es temible. Es un equipo que, como estamos viendo, va segundo, solo a dos puntos del Real Madrid. Ese pinchazo en la primera jornada contra el Rayo Vallecano, pero estamos viendo al Mallorca, décimo en la tabla, ocho puntos, dos victorias, dos empates y dos derrotas, pero sin recibir muchos goles. Tampoco marcando muchos, son seis goles a favor y siete goles en contra, pero esa dupla de Kang y Lee Muriki que está dando muy buenos resultados. Hablando del duelo histórico entre estos dos equipos, pues fijaos, en primera división se han visto las caras hasta en 60 veces, 30 veces en el campo del Mallorca, 30 veces en el Visit Study Mallorca. Y hay que decir que le ha venido bastante bien al Mallorca en su casa, bien respecto a lo que le ha ido en el Spotify Camp Nou. Hay que decir que no gana desde casa, el Mallorca no gana en casa, perdón, desde la temporada 2008-2009, y los últimos 12 partidos son 11 victorias para el conjunto de Xavi Hernández, un empate. Hay que buscar un resultado positivo, hay que romper esta racha. Los datos están para romperlos, pero la verdad que lamentablemente no puedo dar campeón en este caso de este partido al Mallorca. Voy a dar victoria para el Barcelona en primera instancia. Vamos ya a la jornada del domingo, vamos a la jornada en la que se van a enfrentar el primer partido del domingo a las 2 del mediodía, este español Valencia. Un español que no ha empezado en el mejor pie, que tiene un nuevo proyecto, que tiene un nuevo entrenador, Diego Martínez, que no ha acoplado las teclas del todo. Sí que es verdad que vimos un gran partido, por ejemplo, contra el Sevilla en casa, que pierden 2-3, pero no acaba de afianzarse el equipo, no acaba de tener la confianza que tenía con Raúl de Tomás en punta de ataque. Está claro que estamos hablando uno del zarra de la liga, estamos hablando con el zarra compartido con Yago Aspa, estamos hablando de unos grandes goleadores españoles. Es difícil suplirlo, y es difícil cambiar todo un proyecto y un entrenador y que funcione bien. El Valencia lo puede decir, pero el Valencia está mostrando una imagen bastante diferente. Con un nuevo proyecto, con un nuevo entrenador, Gattuso a todo el mundo le está encantando, a todo el aficionado valenciano le está encantando este estilo de Gattuso, cosa que no está pasando con el español. La imagen del español y del Valencia, a pesar de ser muy parecidas, tanto la gestión del club, como la gestión de los banquillos, como la gestión del proyecto, ahora mismo yo creo que está más en forma positiva el Valencia, que es el equipo más joven de las 5 ligas europeas, más importantes del mundo, fijaos, de las 5 ligas europeas más importantes, está el Valencia como el equipo más joven, de media. Increíble lo que está haciendo Gattuso con este equipo. Hablando de la clasificación, hablando de los dos equipos, cómo se encuentran en la tabla clasificatoria, pues el español está al borde del descenso, solo 4 puntos, conoce un empate y una victoria. El Valencia, sin embargo, que lleva 3 victorias y 3 derrotas. El empate no lo conoce, está noveno en la tabla, como acabó la temporada pasada, con 9 puntos, muy cerquita de Europa, porque solo está a 2 del Villarreal, en esos puestos de Europa League. Los dos van a querer la victoria, por supuesto, el Valencia, que tiene una cita pendiente, con los estadios, fuera de su feudo, fuera de Mestalla, porque ahora mismo no conoce la victoria, fuera de casa, contra el Rayo Vallecano, y contra el Atletic Club, perdió esos dos partidos, y está esperando a ver, cómo le funciona el partido contra el español. Hablando del duelo histórico, pues son 82 partidos, en casa del español, o sea, en total son 164, es un duelo totalmente histórico, este español-Valencia, y que la temporada pasada, en la 21-22, quedaron 1-1, así que vamos a ver, porque además, el que metió el gol para el empate, por parte del español, fue Raúl de Tomás, veremos a ver cómo va el partido, yo le voy a dar victoria al Valencia, así que el Valencia, que sale victorioso, este enfrentamiento contra el español, y vamos al siguiente partido, por supuesto, que es el Celta-Betis, partido de las 4 y cuarto, partido emocionantísimo, con grandes jugadores, Iago Aspas, vemos a Canales por la otra parte, el recién incorporado a la selección, en la última convocatoria de Luis Enrique, Borja Iglesias, grandes porteros, también por parte de los dos equipos, Marchesin, que viene de Loporto, y Ruiz Silva, el portero del Betis, me parece que son dos equipos, que les gusta jugar muchísimo al fútbol, que quieren tener el balón, sobre todo ese doble pivote, a mí me encanta, de Fran Beltrán, y Tapia, por parte del Celta, se van a enfrentar, a otro doble pivote tremendo, como Guido Rodríguez, y William Carvalho, veremos a ver si Pellegrini, por ese virus FIFA, más que virus FIFA, por ese parón de selecciones, quiere hacer alguna rotación, y que entre alguno de los jugadores, que han estado entrenando, en estas dos semanas, con el técnico chileno, pero como digo, va a ser un partido para mí, muy entretenido, y muy divertido, los dos están, en un estado de forma, bueno, la verdad que el Celta, viene de una dura derrota, en Mestalla, pero, el Celta es lo que tiene, es irregularidad, ya lo hablamos la temporada pasada, y lo está demostrando esta temporada, vemos grandes partidos, y vemos partidos que son horrendos, el partido en Mestalla, es uno de esos ejemplos, el que viene en una, línea ascendente tremenda, es el Real Betis, Balompié, el Betis está, en un estado de forma, brutal, le sale todo, el síntoma de campeón, podríamos decir, hablando de la Copa del Rey conseguida, el año pasado, pues tiene ese síntoma, está, en un estado de forma, brutal, el Betis, que, vemos la tabla clasificatoria, sin irnos más lejos, y está colocado, tercero, solo a tres puntos, solo a un partido, del Real Madrid, en esa tercera posición, cinco victorias, y una derrota, de hecho, la derrota fue en el Santiago Bernabéu, contra el Real Madrid, por la mínima, 2 a 1, y el Celta, que está colocado en el puesto 13, siete puntos, como digo, dos victorias, un empate, y tres derrotas, hablando del duelo histórico, entre Celta y Betis, hay que decir, que se han enfrentado, hasta en 31 ocasiones, en el Abanca Balaídos, y, ha salido victorioso, el Celta, en 14 de ellas, nueve el Betis, la temporada pasada, que en el campo del Abanca Balaídos, quedaron 0-0, vuelta del hijo, pródigo de Galicia, o podríamos decirlo ya así, Borja Iglesias, porque está también con una línea ascendente, que no veas, la temporada pasada, el Betis no ganó ninguno de los dos partidos, contra el Celta, empate, en el Abanca Balaídos, 0-2, perdió, en el Benito Villamarín, vamos con el siguiente encuentro, que es este Girona, Real Sociedad, el Girona, que viene de dar muy buena imagen, pero que muy buena imagen, en el Benito Villamarín, a mí me encantó el Girona, sinceramente, me encantó, me pareció que jugó mejor, que el Betis de Pellegrini, me pareció que mereció bastante más, y que le faltó ese puntito, esa chispita de efectividad, arriba, dos ocasiones de Riniere, que tiene bastante claras, para adelantar en el marcador, y dos fallos, para mí el penalti no es penalti, lo primero, y lo segundo, lo vuelvo a repetir, y lo segundo es un fallo, de Samusainz, en un pase atrás, es que realmente, así pierde el partido de Girona, pero es que, también me gustaron, sus imágenes, en partidos anteriores, yo creo que está cogiendo ritmo, el equipo de Mitchell, y está demostrando, saber muy bien, jugar a fútbol, una de las cosas, una de las piezas tremendas, es Oriol Romeo, Oriol Romeo de pivotes, que a este equipo, lo mejora brutalmente, es un acierto, el fichaje de Oriol Romeo, de manera escandalosa, por parte de la Real Sociedad, pues las bajas en ataque, le han hecho muchísimo daño, veremos a ver, cómo se refuerza, el equipo de Immanuel Aguacil, que sí que es verdad, que está ahora mismo, jugando con Sorlo, y con un Alicho, que está, tremendo lo de Alicho, pero más tremendo, es lo de Takecubo, que me está enamorando, para mí uno de los mejores, yo lo pondría top 5, en este inicio de la liga, fijaos, cómo pongo a Takecubo, es que me parece tremendo, cada vez que lo veo jugar, me parece absolutamente brutal, y para mí era una duda, yo creo que eso también influye, en estar en el top 5, pero vamos a ver, la tabla clasificatoria, de los dos equipos, vamos a la clasificación, y vamos a ver en este caso, que la Real Sociedad, está colocada en el octavo puesto, con 10 puntos, son 3 victorias, un empate, y 2 derrotas, el Girona muy cerquita de ellos, solo un partido, 7 puntos, 2 victorias, un empate, y una derrota, el resultado de este partido, cómo lo voy a decir, el Celta-Betis, perdón que no lo he dicho, he dicho empate, o sea, no lo he dicho, pero lo digo ahora, empate entre Celta y Betis, y digo también aquí, un empate entre Girona, y la Real Sociedad, partidos muy igualados, que creo que se van a decantar, de Girona y Real Sociedad, pues fijaos, en estos pocos enfrentamientos, que ha tenido, ya sabéis que el Girona, viene ascendiendo de abajo, pero no tiene absolutamente, ningún tipo de historia, como decía, Quique Cárcel, el director deportivo del Girona, somos el equipo, que menos historia tiene, en primera división, y efectivamente es así, solo 4 encuentros en total, el Girona no conoce la victoria, todavía, contra la Real Sociedad, así que, voy a dar otro empate, y lo dejo así, contentos para todos, a lo mejor estos puntos, a la Real Sociedad, a lo mejor no lo hace muy feliz, pero lo voy a dejar así, se cierra el fin de semana, se cierran los partidos del domingo, con el Real Madrid-Osasuna, que no la jornada, nos falta el partido del lunes, un Real Madrid, que está indratable, está haciendo, podríamos decir, el mejor juego, a nivel europeo, sin Benzema incluido, está siendo un equipo, muy sólido, es que es el equipo, que acaba la temporada pasada, literal, es el equipo, que acaba la temporada pasada, con jugadores nuevos, y que incluso, a veces, en ocasiones, están mejorando, al equipo de la temporada pasada, la irrupción de Xoameni, es tremenda, pero es que, el nivel, de Fede Valverde, y el nivel de Vinicius, a día de hoy, está siendo espectacular, top 15, a nivel mundial, los dos jugadores, fijaos lo que os digo, top 15, me encanta poner tops, así soy yo, el Osasuna, otro equipo, que está demostrando, una imagen tremenda, buenísima, en este inicio de temporada, sí que es verdad, que viene una derrota dura, en casa, contra el Getafe, que no va a estar, el Chimi Ávila, yo creo que eso, va a ser clave, a favor del Real Madrid, pero, muy bien, el equipo de Yago Barrasate, con las ideas muy claras, jugando por bandas, poblando mucho, a los jugadores, dentro del área, y yo creo que podría, hacer daño, a un Real Madrid, si en este caso, hace algún tipo de rotación, en Carlo Ancelotti, si sale en Militao y Álava, quizás no haga ningún daño, pero, hay que verlo, hay que verlo, el Real Madrid, que como digo, está intratable, 18 puntos, 6 victorias, no conoce nada, nada más, en el mundo, en cualquier competición, en esta temporada, no conoce una cosa, que no sea la victoria, pero es que, fijaos en los Osasuna, están puestos de Europa League, quinto puesto, para el equipo de Yago Barrasate, solo recibiendo 5 goles, menos que el Real Madrid, con 7 goles a favor, 4 victorias, y 2 derrotas, 12 puntos, tiene el equipo de Yago Barrasate, la verdad que aquí, está el miedo, en la historia, porque, el Real Madrid, solo ha perdido, dos veces en el Bernabéu, contra el Osasuna, dos veces en 40 partidos, bueno, pinta mal, pinta mal, la última victoria, del Osasuna, contra el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, es en la 2003-2004, buenas épocas, para el Osasuna, por cierto, 0-3, le endosó en el Santiago Bernabéu, el Osasuna Real Madrid, va a buscar un resultado, igual, o incluso menor, con un 0-1 seguro, que Yago Barrasate me dice, que está todo bien, pero hay que remontarse, porque el Osasuna, lleva sin ganar, 14 partidos seguidos, hay que remontarse, la temporada 10-11, en la que ganan, en Pamplona, en su feudo, en el Sadar, yo le voy a dar victoria, al Real Madrid, por el momentum que llega, y sobre todo, porque para mí, la baja del Chimi Ávila, es absolutamente tremenda, y primordial, para este equipo de Osasuna, vamos con el último partido, el que cierra la jornada, no lo he dicho, pero, tanto este Rayo Vallecano, Elche, como el Sevilla Atlético de Madrid, lo viviremos en mi canal de Twitch, twitch.tv barajabatete, ahí estaremos narrando, en directo, estos dos partidos, vamos con el Rayo Elche, un Elche, que es el colista, un Elche, que es el que peor ha empezado, un Elche, que es el que más preocupación deja, en el que Francisco, sale a rueda de prensa, y dice que no sabe, cómo lo va a hacer, esperemos que estas dos semanas, hayan mejorado mucho el conjunto, hayan pulido todos los problemas, y errores que tuvieran, y poder sacar un equipo competitivo, el próximo día, sí que es verdad, que no vienen de una mala imagen, en el Spotify Camp Nou, con una expulsión, en los primeros minutos, y que luego se le perdona, también a que sí, con un fuera de juego, que se mide mal por el VAR, bueno, cositas que pasan aquí en la liga, y el Rayo Vallecano, pues, el Rayo Vallecano, del año pasado, un Andoni Raola, que lo tiene muy claro, el equipo que funciona, es el equipo que va a jugar, al siguiente partido, dos extremos, sobre todo, Isi Palazón, que está en un estado de forma brutal, se ha hablado, hasta para ir a la selección, Isi Palazón, el Murciano, que está absolutamente tremendo, un Sergio Camello, que hace un trabajazo brutal, y unos cartrejos, que está como la temporada pasada, un poquito menos, en ese inicio de temporada, pero, gran equipo del de Andoni Raola, que viene también, de una muy buena imagen, a pesar de la derrota, en San Mames, y me encanta, el Rayo, es que os lo tengo que decir, que me encanta, dos equipos, como digo, que en la tabla, no van del todo bien, puesto 12 para el Rayo Vallecano, siete puntos, en mitad de tabla, y el que no van de nada bien, es el Elche, que no conoce la victoria, el único equipo en la liga, que no conoce la victoria, un empate y cinco derrotas, es el equipo más goleado de la liga, con 16 tantos, y solo tiene un punto, el punto que consiguió, frente al Almería, hablando en este caso, y con esto acabamos, del duelo histórico, entre el Rayo y Elche, pues muy poquitos partidos también, son ocho partidos, cuatro se han disputado, en Vallecas, lo más reseñable, es que son dos victorias para un equipo, y dos victorias para otro, no hay más, temporada pasada, pues fijaos, que en Vallecas ganó 2 a 1, y en el campo del Elche, ganó 2 a 1 el Elche, así que así de parejo, está este enfrentamiento, le voy a dar victoria, al Rayo Vallecano, porque me parece, que el equipo de Andoril ahora, llega en un muy buen estado de forma, y yo creo que va a ser superior, a este Elche, que le faltan muchas, muchas cosas por pulir, así que con esto, acabamos el 1x2, se ha hecho largo, pido perdón, pero es que había muchas cosas, que comentar, había muchas cosas, que comentar, porque vuelve el fútbol, vuelve la liga, y muchos partidos interesantes, cositas que ver, lo primero, me podéis seguir en el canal de Youtube, os lo agradezco un montonazo, que os suscribáis, que es totalmente gratuito, en el canal de Youtube, y vamos para arriba, como canal, y vamos para arriba, para dar todavía más contenido, en twitch.tv barra jabate, me podéis seguir, también le dais al follow, le dais al corazoncito, y os enteráis de toda la información, del canal, de todo lo que vaya a hacer, en ese momento, y sobre todo, cuando esté en directo, como digo, en estos dos partidos, Rayo Vallecano Elche, el lunes a las 9, y el partido de las 6 y media, Sevilla Atlético de Madrid, lo narraremos en directo, y las redes sociales, Instagram y Twitter, jabate de barra baja yt, y TikTok, que ya sabéis que, ya sabéis, perdón, que estamos dando contenido exclusivo en TikTok, arroba jabate, te lo ponéis, y me encontráis ahí, así que, nada, espero que os haya gustado, chao, chao, chao.